Fundamentos epistemológicos y diacrónicos del comunismo, una exploración crítica. Introducción. El comunismo, como sistema sociopolítico y económico, ha dejado una huella profunda en la historia de la humanidad. Sus ideas sobre la igualdad social, la propiedad colectiva y la lucha de clases han inspirado a movimientos sociales y políticos en todo el mundo. Arrigui, 2010. Harvey, 2007. Sin embargo, el comunismo también ha enfrentado desafíos y críticas, especialmente en lo que respecta a su implementación práctica en regímenes autoritarios, Bayerstein, 2009, IEC, 2009. En este video, se propone una exploración crítica y actualizada de los fundamentos epistemológicos y la evolución diacrónica del comunismo, tomando en cuenta tanto sus aportes como sus desafíos. Se busca analizar el comunismo no como una doctrina inmutable, sino como un conjunto de ideas en constante evolución que se han adaptado a las diferentes realidades socioeconómicas y políticas a lo largo de la historia. Fundamentos epistemológicos. Materialismo dialéctico. Propuesto por Marx y Engels 1848, este enfoque filosófico analiza la realidad como un proceso de cambio constante, donde las contradicciones son el motor del desarrollo social. Esta visión contrasta con el idealismo, que considera que la realidad es producto de la mente humana. Socialismo científico. Basado en el análisis económico y social de la historia. El socialismo científico busca comprender las leyes que rigen el desarrollo del capitalismo y las condiciones para su superación. Marx y Engels 1848. Se diferencia del socialismo utópico, que propone modelos ideales de sociedad sin basarse en un análisis científico de la realidad. Faurier 1808. Oven 1817. Lucha de clases. El comunismo considera que la historia es el resultado del conflicto entre clases sociales con intereses antagónicos. Marx y Engels 1848. La lucha de clases, según esta perspectiva, es el motor del cambio social y la vía para alcanzar una sociedad sin clases. Esta visión contrasta con el individualismo, que enfatiza la importancia del libre mercado y la competencia entre individuos. Evolución histórica. Siglo XIX. Surgimiento del comunismo utópico y el socialismo científico. Las ideas de pensadores como Charles Fourier 1808, Robert Ohn 1817, Karl Marx y Friedrich Engels 1848 sentaron las bases del pensamiento comunista. Siglo XX. Revolución rusa y establecimiento del primer Estado socialista. La Unión Soviética se convirtió en el modelo de referencia para el comunismo en el mundo, con un impacto significativo en la geopolítica y la economía global. Lenin, 1917. Stalin, 1931. Siglo XXI. Caída del comunismo en la Unión Soviética y Europa del Este. Nuevos desafíos y debates sobre el futuro del comunismo en un mundo globalizado y capitalista. Nuevos desafíos y oportunidades en el siglo XXI. Globalización y capitalismo. La intensificación de la globalización y el dominio del capitalismo han presentado desafíos para las ideas tradicionales del comunismo. Se hace necesario repensar las estrategias para alcanzar una sociedad sin clases en un contexto globalizado. Arrigui, 2010. Democracia y participación. Las demandas de democracia y participación ciudadana son cada vez más fuertes en todo el mundo. El comunismo necesita encontrar formas de conciliar sus principios de igualdad y justicia social con las aspiraciones democráticas de las personas. Harvey, 2007. Desarrollo sostenible y crisis ambiental. La crisis ambiental y la necesidad de un desarrollo sostenible son desafíos urgentes que el comunismo debe abordar. Se requiere una visión ecosocialista que proponga alternativas al modelo de producción y consumo capitalista. Bayerstein, 2009. Diversidad de corrientes. El comunismo no es un monolito, sino un conjunto de ideas diversas y en constante evolución. Es importante reconocer y respetar la pluralidad de corrientes dentro del pensamiento comunista, comentando el diálogo y el intercambio de ideas. YEC, 2009. Repensando el comunismo para el siglo XXI. Un camino hacia un futuro más justo y sostenible. En este contexto cambiante, es necesario repensar el comunismo para que pueda ofrecer respuestas relevantes a los desafíos del siglo XXI. Algunas claves para este proceso podrían ser Énfasis en la democracia y la participación. El comunismo del siglo XXI debe ser más democrático y participativo, fomentando la participación activa de las personas en la toma de decisiones y la gestión de la sociedad. Esto implica ir más allá de la idea de un Estado centralizado y construir modelos de democracia participativa que empoderen a las comunidades y promuevan la autogestión. Adaptación a las realidades locales. Las estrategias y modelos comunistas deben adaptarse a las realidades y contextos específicos de cada país y región, evitando soluciones uniformes y dogmáticas. Es fundamental comprender las particularidades de cada contexto para desarrollar propuestas viables y pertinentes. Diálogo con otras corrientes de pensamiento. El comunismo debe abrirse al diálogo con otras corrientes de pensamiento, como el socialismo democrático, la ecología política y el feminismo, para enriquecer sus propias ideas y encontrar soluciones conjuntas a los problemas globales. La colaboración y el intercambio de perspectivas pueden conducir a un enfoque más integral y eficaz para abordar los desafíos del siglo XXI. Actualización del análisis económico y social. Es necesario actualizar el análisis económico y social del comunismo para comprender las nuevas dinámicas del capitalismo globalizado y las transformaciones tecnológicas en curso. Esto implica reexaminar las críticas al capitalismo y desarrollar propuestas alternativas que respondan a las necesidades y aspiraciones de las sociedades contemporáneas. Recuperación de la ética y la solidaridad. El comunismo debe recuperar los valores de la ética, la solidaridad y la justicia social como elementos centrales de su propuesta. Esto significa poner en el centro de su análisis y acción el bienestar de las personas, la protección del medio ambiente y la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Conclusión. El futuro del comunismo dependerá en gran medida de su capacidad para adaptarse a las nuevas realidades del siglo XXI, responder a las demandas de las sociedades contemporáneas y ofrecer una visión inspiradora y viable para un mundo más justo, equitativo y sostenible. Repensar el comunismo no significa abandonar sus principios fundamentales, sino adaptarlos a los desafíos y oportunidades del presente, en un diálogo abierto con otras corrientes de pensamiento y con la participación activa de las personas. Este proceso de reimaginación crítica puede conducir a un nuevo camino para el comunismo, uno que sea relevante para las necesidades y aspiraciones del siglo XXI.